Es el panel de control de la subestación principal en la refinería de petróleo de Cienfuegos. Desde aquí se supervisan los parámetros del suministro de electricidad y el consumo. Un modelo instantáneo refleja la potencia actualizando cada hora el despacho provincial sobre la demanda en la industria, una de las mayores consumidoras en el territorio. Desde el despacho de operaciones de la planta se supervisa y deciden acciones según el plan de contingencia energética. El desplazar del horario pico las operaciones rutinarias de la empresa como es los trasiegos en las áreas de MSP, Movimiento Grupo de Productos de los Tanques fundamentalmente. Garantizar los alumbrados públicos donde por medidas de seguridad y operacionales se requiera en horario pico. Operar de forma manual el alumbrado público que no es tecnológico. La sustitución de las luminarias por luminarias más eficientes. Los aire acondicionados no tecnológicos también están apagados en su totalidad. Disminuir el consumo por bombeo de productos. En el caso por ejemplo de las cargas ferrocarril, siempre que sea posible en esos horarios mantener las cargas a gravedad. Y por ejemplo en la carga y descarga de buque tanque, que en muchas ocasiones sale hasta poner dos bombas, siempre que sea posible mantener una bomba. Cuando las plantas están en operación tienen un plan de consumo de energía sobre los 260 megawatts diarios que normalmente se comporta alrededor de los 238, 240, 241. Reduciendo en un 8% su plan diario de consumo. Y de esta forma nos damos nuestro aporte para que el sector de ciencia se vea menos afectado. Yo a veces vivo a mi casa y hay como apagones que tengo que asumirlo, tengo que enfrentarlo, tengo que jugar mis medidas personales de ahorro, pero en la empresa el pedacito que no corresponde a nosotros tratamos de hacerlo con conciencia, con eficiencia y con disciplina, con mucha disciplina. Esfuerzo que busca desde cada puesto de trabajo de la planta refinadora disminuir el consumo para paliar las afectaciones al sector residencial cuya demanda sobrepasa el 70% de la energía eléctrica que se consume en la provincia. Inmari Barcia, Notisur. 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 Gracias.